Pues prepárate porque vamos con el siguiente vídeo que es donde sale la señora Olona mofándose directamente de los separatistas y les dice al gobierno de España y a la opinión pública y a los medios de comunicación y dice directamente cuál es el problema de espiar a los enemigos de España. ¿Cuál es el problema? Vamos a verla. Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles. ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco. Poco les han espiado. Porque en 2017 dieron un golpe de Estado. ¿Por qué han prometido que volverán a hacerlo? Porque representan una amenaza para el Estado español y el Estado está obligado a defenderse de las amenazas. Así lo establece la ley, ¿sabe, ministro Golaños? Usted que se dice de sí mismo un jurista de vocación y de formación y que siempre le añadimos de los malos después de dos sentencias del Tribunal Constitucional que tumban sus principales obras jurídicas, los estados de alarma ilegales. ¿Qué dicen los separatistas catalanes? Que en este caso el CNI habría actuado al margen de la ley. Lo que no han hecho es acudir ante los tribunales de justicia para denunciar ese supuesto espionaje masivo. Pero sí han aprovechado una vez más para intentar desestabilizar al Estado y erosionar nuestra democracia con la actuación estelar de este Gobierno y muy singularmente la suya propia. ¿Qué se le ha ocurrido para intentar contentar a sus socios preferentes? Abrir la Comisión de Secretos Oficiales a ETA y a los golpistas separatistas catalanes. De verdad no le ve ninguna fisura al plan, ministro Golaños. Señora Batet, exigimos su inmediata dimisión. Pues Carlos, yo creo que aquí se abren muchísimos temas, sobre todo estamos metiendo en la Comisión de Secretos Oficiales de CNI a los enemigos de España, a los amigos de los terroristas, a los golpistas, directamente la presidenta del Congreso apoyando de alguna forma todo este trasfondo. El señor Golaños no sabe dónde está, con una cara descompuesta total. Pero detrás de toda esta información, ¿piensas que hay alguna trama que esté utilizando Sánchez para justificar? A lo mejor que salga alguien del Gobierno. Bueno, yo fíjate que tengo la sensación de que simple y llanamente lo que está ocurriendo es que aquí manda a quien manda. ¿Y quién manda? Bueno, pues mandan los proletarras, lo hemos visto hoy mismo. Mandan los separatistas golpistas, mandan los que mandan. Es decir, mandan todos los partidos que no deberían mandar, mandan los comunistas, y lo hemos visto a lo largo de toda esta semana. Yo creo que es una cuestión lamentable. Yo no creo, yo no tengo muy claro, bueno, más bien pienso lo contrario, que Pedro Sánchez quiera que Margarita Robles salga del Gobierno. Lo digo porque le debe, bueno, básicamente toda la estructura de control, porque a fin de cuentas aquí los podemitas, etcétera, pues sí, están encantados evidentemente contra un presidente muy débil y que ceden todo, pero cuidado, porque en el fondo lo que aspiran todos ellos es a cargarse a Pedro Sánchez políticamente y a cargarse políticamente al Partido Socialista y a sustituirlo. Y él sabe perfectamente, Pedro Sánchez, que su freno de mano, su paracaídas, se llama Margarita Robles. Básicamente porque es la persona más apta, más capacitada que tiene en su ejecutivo y que además sí tiene capacidad para mantener a raya a esta gente. ¿Cuál es el problema? Que empiezan a cerrársele las oportunidades a Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez pretende simultáneamente tener una persona como Margarita Robles haciendo labores que hace cualquier aparato, el CNI, cualquier aparato de inteligencia en cualquier país, que es controlar efectivamente a la gente que merece ser investigada. Yo no utilizaría el término espiado, investigados. ¿Por qué? Básicamente porque efectivamente son peligrosos para el Estado, son peligrosos para la Constitución, son peligrosos para la Unidad de España y son peligrosos para los españoles. Por eso un aparato que quiera defender las estructuras españolas, evidentemente tiene que investigarlos y eso es lo que está haciendo. Pero claro, ¿cómo mantienes a Margarita Robles en el gobierno mientras mantienes a los enemigos de Margarita Robles y a los enemigos de España en el gobierno? Y eso es un dilema que yo estoy convencido de que en algún momento, porque no lo va a solventar, le va a explotar en las narices a Pedro Sánchez.